Y ahora sí, llegan ellos, llegan Rodrigo Tapar y Rocío Quirós. En una noche muy especial, me dediqué a perderte de Alejandro Fernández. Preparados, listos, duelo. ¿Por qué no te besé el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y antes de apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Y yo no sabía el daño que me hacía. Me dediqué a perderte y me encerré en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte y me dediqué a perderte y me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte y me dediqué a perderte y me dediqué a perderte. Y me dediqué a perderte y me dediqué a perderte y me dediqué a perderte.